Rubén de la Sultana del Norte les va a hablar de las mejores películas de 2020, las que vi. La primera película que vi se grabó aquí en mi ciudad, en Monterreno de Valencia. Esta película es de Ya no estoy aquí. Esta película es algo entretenida de ver. Es algo entretenida de ver. Te cuenta cómo es la vida de los barrios pobres aquí, acá en Monterreno de Valencia, en la Colonia Independencia. Esta película está entretenida, es una película musical en donde encuentro la música de la cumbia rebajada, la ballenata y la moda de los cholos colombianos. O sea, cholos colombianos, esa moda que estaba ante un nube de moda hasta el 2010. Esta película hizo llorar a la mitad y estuvo muy entretenida. La verdad vale la pena ver si te gusta este tipo de películas de historia. La segunda película que vi fue Escandalosos o Big Wars o algo así. Esta película trata sobre los tres hermanos Wanda Pardo y Polar que viven en una ciudad. En una ciudad y ellos a no ser populares o tienen la popularidad. No les cuento de la historia, pero la película es algo entretenida de ver. Tiene mucha historia también. Y también hizo llorar. Y la otra película que casi no me gustó, más o menos, es la de Boris Honha al rescate de esta película. Yo la vi, sí hizo llorar a la mitad, a otro no. Y la verdad, la película está buena y está entretenida, pero casi no me gustó. Pero sí, sí vale la pena verla. Esta película estuvo algo chida, entretenida, más o menos. Y así son. Estas son las tres mejores películas. Si te gustó el video, dale like, compártelo por favor. Y suscríbete a mi canal. Adiós.